La leyenda empieza en la década del 70, precisamente en la esquina de Croto, volviendo de la costa hacia la capital federal, está el desvío hacia la ruta 11. Esta ruta está en muy mal estado y aún peor iluminada si viajas de noche. Cuenta la historia que en la década del 70, Alberto, una persona dedicada al rubro de la pescadería en la zona de Pinamar, quedó en la ruina por ser adicto al juego. Un ludópata. Se la pasaba en los casinos de las zonas perdiendo su dinero siempre que iba. Luego se le dio por los trueques con vehículos. Siempre le salían mal, lo que lo llevó a perder todo su dinero o lo que le quedaba. Y también a su mujer que lo echó de su casa. Alberto entonces quedó en la calle solo con su bicicleta y sin un centavo. Había perdido todo. Empeñó joyas, autos, herramientas, todo. Ya no le quedaba nada. Solo su bicicleta que lo iba a acompañar a probar suerte a la capital federal. Él tenía un hermano que vivía en la zona de Mataderos. Lo invitó y le dijo, venite, vamos a trabajar acá en los frigoríficos. Hay bastante trabajo. Alberto no tenía ni para el colectivo y como era demasiado orgulloso, no aceptó que le enviara el dinero. Así que le dijo, vejá, yo voy a ir solo en mi bicicleta. Y así fue. Una tarde de domingo, con su pequeño bolsito, se subió a la bicicleta y comenzó a pedalear con rumbo a la capital federal. El viaje de por sí ya es largo en auto, así que imaginate lo que es hacerlo en bicicleta. Las ruedas giraban y también el cerebro de Alberto, que no dejaba de pensar alternativas para salir de esa miseria y poder volver a tener su vida normal. Y por supuesto, conquistar nuevamente a su mujer que la quería con locura. Alberto había leído mucho a lo largo de su vida, sin contárselo a nadie, por supuesto, sobre el diablo. Siempre fue una persona muy curiosa sobre estos temas oscuros e investigó sobre rituales y pactos. Mientras pedaleaba, pensaba y pensaba. Y a medida que la bicicleta avanzaba, ideas oscuras le venían a la cabeza. Y en un momento se dijo, ¿y si hago un pacto? ¿Y si le pido al demonio que me ayude? Total, mi vida ya está perdida. ¿Qué más me puede pasar? Dicen los que saben que si pensás mucho en el diablo, lo llamás. Es la manera que él tiene para primero meterse en tu cabeza y después aparecer en tu camino. Cuando Alberto cruzó la esquina de Croto, siguió pedaleando y ya eran las 11 de la noche. La madrugada lo sorprendió en medio de la ruta y con un ataque de tos tremendo que le obligó a detenerse a un costado. Se bajó, apoyó la bicicleta en un árbol y tomó un poco de agua. En ese momento, miró hacia el cielo y escuchó una voz que venía desde los árboles de atrás. Alberto no vio a quien pertenecía, pero sí la escuchó muy claramente. Esta voz le dijo, ¿Era la voz del demonio? Lo cierto es que la historia dice que Alberto hizo un pacto con el diablo esa noche, en la mitad de la ruta 11. El trato era volver a recuperar a su familia y tener dinero nuevamente. Volvió a subir a la bicicleta y esta voz le dijo que cuando llegue a destino va a tener una sorpresa. Él entendió que al llegar a la casa del hermano, algo mágico pasaría y su vida iba a cambiar y volver a la normalidad. Comienza a pedalear nuevamente y a los pocos kilómetros, un camión lo atropelló matándolo en el acto. Un camión que no se sabe de dónde salió, sin luces y no dejando rastro, dejó a Alberto tirado a un costado y sin detenerse para socorrerlo. La historia no fue tan importante en los diarios de la época, dejando un pequeño artículo referido a un conductor imprudente que atropelló y mató a un inocente, abandonándolo a un costado de la ruta 11. Pero a partir de ese momento, la leyenda de la ruta 11 comenzó y cuenta que el espíritu de Alberto aún está ahí. Dicen que si vas andando en auto, camión o micro, si estás acompañado no pasa nada, pero vas a ver una silueta blanquecina que se cruza de un costado al otro de la ruta. Y es el espíritu de Alberto, que está buscando pagar su deuda. Es el alma que quedó condenada a vagar por esa ruta, para cumplir con 11 almas. Dicen que si esta imagen blanquecina que se ve, lo único que quiere es subir a tu auto. Si vas acompañado no lo hace, pero se hace notar y te muestra que está ahí. Pero si vas solo, por la ruta 11, entre las 2 y las 3 de la madrugada, que es el horario del demonio, dice la historia que sentís que alguien está con vos en el auto y te habla desde el asiento de atrás, o directamente con tu visión periférica ves a alguien que está sentado al lado tuyo. Jamás tenés que girar tu cabeza, no tenés que mirarlo y mucho menos contestar. Dicen que el alma de Alberto tiene que cumplir con 11 almas que mueren en la ruta y así poder saldar la deuda de su pacto. Si manejando sentís una presencia en tu auto, no lo mires. Siempre mira hacia adelante. Si esta entidad entabla diálogo con vos, no contestes. Muchos conductores que recorren esta ruta dicen que es como que alguien les habla, te hace preguntas tramposas o incluso te habla sobre cosas familiares buscando tu atención. Puede hablarte incluso sobre dinero o inversiones. Puedo decirte cómo, dónde y cuándo vas a morir. Todos los accidentes de la ruta 11 de conductores solitarios que se mataron en medio de la ruta, dicen que son las almas que Alberto se llevó. Los que saben, vecinos de la zona, cuentan que va por el alma número 9. Solo le faltan dos para pagar la deuda con el diablo. Y estas almas, que por curiosas, terminan con su vida en ese momento, quedan atadas a ese infierno en la ruta, siendo compañeras, ahora, del alma de Alberto, en esa oscura ruta 11. Por eso, si en este momento estás sola o solo, escuchando esto, tené cuidado si escuchas a alguien que te habla desde la oscuridad. Porque puedes ser otra alma que necesita saldar su deuda con el diablo. No, 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 no. No, 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 no.